Hola Richa Muscadas, soy Nicky Onigaj, reina y madre del Amazonas. Hoy les vengo a contar una de mis experiencias más personales, y es que, una vez yo estaba haciéndose cam con mi Sugar Daddy de 48 años y le dije, oye mi pedazo de buenas noches y adiós, quiero que me compres una tarjeta prepago para meterle a mi Nintendo Switch. Él me dijo que sí pero que a cambio tenía que darle la yours trucha. Entonces yo me empecé a meter los dedos en la ana y a gemir como perra en celo. Mi error fue que mostré mi cara en la videollamada. Resulta que él me estaba grabando y me fue a subir a una página porno famosa, el video se hizo popular y todas las personas que conocía se dieron cuenta que yo andaba de perra loca en celo, entonces para desquitarme escribí mi hit más personal llamado Medatron y expresar todos mis sentimientos en él. Por eso es que líricas como, cha 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 estoy tomada o, lo follo como si lo extrañara acaba de salir de prisión, son frases con mucho significado para mí. Por eso mis aripendejas no hagan videollamada con nadie de otros países y si lo hacen que no sea enseñando la cara, tampoco le pasen paca gente cercana a ustedes, aún sin cara siempre las pueden dejar todas chunli. Quieranse un poquito mis sidabarb y no lo hagan, se terminarán arrepintiendo cuando sea muy tarde, no lo vale así eza. Mejor vayan a donar para apagar el fuego de mi hogar el amazonaj, se están muriendo mis sidabarb y me quedaré sin monas que reproduzcan mis mojones más putrefactos. Gracias. Gracias.